A mí me hubiera gustado mucho ser maestra porque me gustan los niños. Ah, ¿te gustan los niños? Sí. Aunque casi nunca he tratado con ellos. Las pocas veces que hay en el rancho, algún peón llegaba con su hijo. Me encantaba verlo y platicar con él. Pues todavía estás a tiempo de ser maestra. Eres muy joven, casi una niña, tú también. Bueno, Mariana tiene la edad que tú tenías cuando nosotros nos casamos, Elena. ¿De veras, señora? ¿Así como yo? Sí. ¿Y usted, don Alberto? Yo ya era un hombre. Él tenía más o menos la edad que ahora tiene Luis Alberto. Qué bonito, ¿verdad? Voy a acostarme, Alberto. Me siento un poco cansada. Sí, Elena, que descanses. Buenas noches, hija. Buenas noches, doña Elena. Estamos presentando Los ricos también lloran. No, 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 no Gracias por ver el video.